La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta. En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Expertos en la fabricación de instrumentos de alta calidad Bajosextos, Bajoquintos, guitarras. Además, también cuentan con la fabricación personalizada de poder crear tu propio instrumento a tu gusto y a tu medida. Teléfonos de contacto en Estados Unidos y México. Teléfonos de contacto en Estados Unidos y México. Teléfonos de contacto en Estados Unidos y México. Ya estoy listo, papá. Ya estás listo. Ya estoy listo. Nombre sea Dios. Primeramente Dios. Estoy con Cresencio Moreno en esta ocasión aquí en su bonita casa. Nos invitó a hacerle la entrevista. ¿Cómo está, Cresencio? Bien, gracias a Dios. Y bien agradecido de tenerte aquí en tu casa, en tu pobre casa. Muy bien. Cresencio Moreno, ¿cuál es su segundo apellido? Moreno Castillo. Moreno Castillo. ¿Tiene segundo nombre? Ese es mi mero nombre. ¿No tiene otro nombre aparte? ¿Un segundo? No, nomás así. Cresencio Moreno. Cresencio Moreno. Cresencio por mi abuelo, el papá de mi papá. Y Moreno por él. Y Castillo por mi mamá. Ok. Alias El Apá. Alias, por mal nombre. ¿Por qué le podan a El Apá? ¿Porque dice mucho apá? No, lo que pasa es que mira, ya ves que antes, oye, bate, que este, que el otro, ya pasan muchas cosas, ¿verdad? Y siempre pues el apá, el apá me decía mi apá, oye, papi, oye, apá. Y se me quedó, la verdad. Pero nada que ver con la música, nada que... El apá. Sí, el apá. Como que era, yo me imaginaba desde mi perspectiva, como fuera de su círculo, el apá como si fuera el máster, ¿no? No, no, para nada. Yo soy el mero apá. Sí, no, 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 no. Hay muchos niños, chavalos, jóvenes, buenos para el B, para la cordón, para el bajo, para todo. No, no, uno ya pasó en nuestra época. Pero no, es la razón que te digo que es, por decir, expresarse uno de la persona. Oye, apá, antes decía, oye, güey, y eso pues me trajo muchos problemas. Decir la palabra. Ah, sí. Oye, vato, oye, ese, y así cosas. A lo mejor a la apá no ofendes a nadie. Es más cariñoso de la apá. Sí. Ok, muy buen punto para poder llevar bien una plática. Reciéncio Moreno, ¿su padre aún vive? Fíjate que no. ¿En paz descanse? Ya los perdía, mi papá y mi mamá. ¿Cómo se llamaba su padre? Silvano Moreno Sánchez. Sí, bueno, ok. De Cárdenas, San Luis Potosí. No, de Alakines, perdón. Ok, ¿y su madre? Sí. Mi mamá también era de por allá, también. Tomás Castillo Rodríguez. ¿Fueron cuántos hijos? Nomás dos. ¿Usted? Una hermana y yo. Ok, qué curioso que sean poquitos. Sí, bien planeaditos. Bueno, pues fíjate que yo, mi papá era muy chico, pero de esos guapangueros, de que, de que, eso sí, dice mi papá, mi mamá, bueno, mamá me contaba que mi papá duraba tres, cuatro días tocando, ya ves, en los tapangos que hacían así, y otro grupo de allá, y se aventaban como remas, algo así, en buena onda, ¿verdad? Era nada mal, y eran guapangueros, guapangueros de huastecos. ¿Su padre a qué se dedicaba, aparte de la música? Ah, él fue comerciante. ¿Comerciante? Comerciante, sí. Ok, eso les dio para ustedes un techo. Sí, gracias a él, pues, este, gracias a él, a mi papá, pues, yo me hice muy chico, porque él tenía una tienda de barrotes, molino, y tortillería, vendía, le compraba mucha leña y carbón, antes no había estufas, ¿verdad? Sí, le compraba, este, leña a don Amparo del Fierro, carbón, a doña Amparo del Fierro. ¿Se cocinaba con mucha leña y carbón? Sí, mucha leña, y aparte de eso, fíjate que, ya cuando salieron las estufitas de petróleo, pues, ya era algo más, más o menos. ¿De petróleo? Sí, pero volviendo al tema, ¿verdad? Este, él fue comerciante, y en ese entonces se vendía cerveza, pura cahuama, y unos que tocaban bien bonito, le dejaron un acordeón piano, fíjate, lo que son las cosas, pero, a ver, una, como tres octavas. Órale. Bien grande, entonces yo lo sentaba en la cama, ¿verdad? Y le empecé a sacar, y que las mañanitas, y que, en tu día, o lo tradicional, yo creo todos nos enseñamos con esas. Esa es la, es la principal. Y ahí empezó, empezó mi historia. Ok. ¿Su padre tocaba algún instrumento, me platica? ¿Qué instrumentos tocaba su padre? El violín. Era violín. Era melodía. Y, 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 jarana, y viguela, y todo eso. Era músico completo. Sí, tocaba el, el, el trom, en la, en la, había una, como, banda ahí en Alaquín, ese, él tocaba el, ¿cómo se llama? El trombón, el, el, la tuba. La tuba, perdón, la tuba, sí. También tocaba tuba. Sí. O sea, ¿su padre era músico completo? Pues, más o menos, pero todo, todo, este, sin estudio, nomás, así como yo me enseñé también, sin, no sé si es empírico o, o lírico. Eh, ambas. Ambas. Oiga, papá, este, su padre, trihuasteco, es lo que más tocaba. Sí. ¿Un trihuasteco, qué tal, cómo sonaba? No, hombre, ahora oigo yo ahí, por ejemplo, en, cuando ando ahí por el área de Veracruz, aquí en Tampico, hay muchos, hay muchos, aquí en Matamoros había unos muy buenos también, que te hacían versos al instante, pero versos en buena onda, ¿verdad? Pero ya se acabó toda esa tradición, ¿me entiendes? Ok. Al menos por aquí, ¿verdad? Se ha perdido la tradición. Sí, algo. Eh, eh, Cresencio, ¿usted es nacido en qué ciudad? En Matamoros, fíjate, yo vine a nacer aquí en Matamoros, y mi hermana, la, es mayor que yo, seis años, ella nació allá en, 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 en Cárdenas. ¿En Cárdenas? ¿Son los puntos así? Sí. Órale. Eh, ¿su, su, su hermana todavía sigue? ¿Esta vez está? Sí, todavía, gracias a Dios, la tengo aquí en Houston. Qué bueno. Sí, nomás somos dos. ¿Ella no se dedicó para, para nada de la música? No, fíjate, no, ella, pues, puro estudio, mi papá, pues, también que, que estudiáramos, no, yo voy a, apenas llegué a sexto. ¿Su, su padre cantaba? Eh, sí, cantaba y componía, componía muchos, eh, fíjate que murió él y me dejó un alterón así, pero yo nunca lo, 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 ¿cómo se dice? Lo, lo tomé en cuenta, en ver todo eso, y dejó muchos libros, muchos, muchas letras, ¿verdad? Entonces, ¿usted creció en Matamoros? Yo crecí en Matamoros. ¿Toda su infancia completita? Sí, cien por ciento. ¿Estudió hasta sexto grado? Hasta sexto, sí. ¿No le gustaba la escuela? Fíjate que no, 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 lo que me gustaba era andar en la banda. En la banda de, de ahí de la escuela, ya traía la música por dentro. ¿La banda de, de guerra? Sí. Que las tarolas y todo eso. El tambor y, y hubo un tiempo que, este, pues, todavía, todavía no cumplían los doce años, los hice ahí en, en la misma escuela, y me ponían todos los lunes a cantar los del himno nacional. Órale. Y ya tocaba el acorde un poquito, pero, ese era piano, lo, 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 lo que te decía yo que, que ya, mi papá ya no, se lo quitaron y, y ya, me compró uno de botones y ahí se quedó el de botones. Es diferente. Sí, ya no lo quise y no lo quise, hasta que tanto y lo agarré. Pero yo me enseñé en el, el del piano. Sí. Y le saqué. Y me hice, pues, la verdad, ya para los, para los, para los nueve años ya tocaba, fíjate, ya andaba tocando. Ok. Nueve años. Ya tocaba en, en lugares, en partes. Eh, sí, así como a fiestecitas, eh, amigos de papá y todo, me llevaba, eh, y lo que me llevaba mucho cuando fallecía alguien, me llevaba también a tocar, eh, en los, en los, en los, en los, en los pantiones. Entonces, sí, no en las casas, en el velorio. Ah, sí, es que, es que pelaban en casas, ¿no? Sí, y también, él, él me llevaba, y llevaba canasto de pan y café y todo ahí, para, ahí en la misma colonia. Ok. De hecho, hasta les compraba la caja, a veces, cuando estaba la gente muy pobrechita, los ayudaba mucho mi papá. Uh-huh. Por eso, bien bendecido con él, yo. Uh-huh. Ahora, ¿y qué experiencia? Porque imagínese, usted siendo un niño y, y, pues, ir a un velorio, es triste para la gente. Y luego que te piden, te vas a Ángel Mío y otra de, de, del panteón. Sí. A este le gustaba mucho a mi mamá, a mi papá. Había un señor que cantaba muchas, pues, ya casi hoy se parecen mucho los cantos evangélicos a los católicos. Sí. Es casi, no sé si la misma doctrina, pero se parece. Pero cantaba, se llamaba Polito, él era muy bueno, y yo lo acompañaba, lo acompañaban dos amiguitos míos también. Uh-huh. Este, que mi papá también los enseñó. O sea, uno se llamaba, ya, 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 ya no están con nosotros. Dios los tenga en su gloria. Este, Tomás Piñón y, y este, Nicacio Piñones. Uh-huh. Dos guitarras. Mi papá los enseñó. Órale. Y ahí nos agarraba a los dos, a las dos, tres de la mañana. Y que así no va, y aquí, y acá. Y fíjate que, y al último ya, pues, la verdad, la verdad, ya salimos a tocar en forma. ¿Usted qué tocaba con esos amigos? Eh, el acordeón. Acordeón. Acordeón, pero ya de botones. Ah, ¿sí lo dominó? Sí, sí, sí le saqué la onda, le saqué la idea. Órale, entonces usted da la melodía de los eventos que había. Y fíjate cómo son las cosas, este, estábamos muy devotos a, a, a los doce, los doce de diciembre ir a tocar a la Guadalupe. Y fuimos y ahí nos pusieron los guadalupanos. Los guadalupanos. Pero todavía ni salíamos del sexto y ya andábamos tocando. En serio, o sea, desde muy chiquitos ya. Sí, pura del Palomo y del Gorrión. La Elisa, el Clavo con otro, tocábamos pura del Palomo y del Gorrión. La Rancherita. La Rancherita, la, este, no, el. El Pido Paso. Eh, y este, pues, todas, casi todas. Todas también. Ahorita no me recuerdo ya tantos años, ¿verdad? Sí, claro, pero esos estaban pegando. Y yo traía una acordeón de dos líneas. ¿Y usted cantaba? Sí, cantaba en ese entonces. ¿La segunda? Ahora ni cuando me baño, canto. ¿Pero cantaba la segunda o cantaba la primera? Arriba, tenía la voz muy aguda. Sí. Antes decíamos era primera y la segunda. Ahora ya es muy diferente, ¿verdad? Ahora le llaman primera y segunda al revés. Al revés. Pero también está mal porque es tercera, ¿no? Sí. Es tercera. Sí, no, no, este, es una, es una, la verdad, bien a gusto estar comentando todo eso. Poco lo, 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 lo comento, ¿verdad? No, me, aquí es el espacio correcto. Me entra no sé qué acordarme de todo eso, ¿verdad? Es parte de lo vivido, de lo que usted vivió. Sí, claro. Bueno, entonces, este, desde muy chiquito en la música, por, eh, de, aparte de, de trabajar en la música, ¿qué otro oficio tuvo que hacer en su tiempo libre? Me imagino, pues es que el músico trabaja de repente, ¿no? Pero fíjate que la verdad, la verdad, hermano, yo siempre puro músico. Puro músico. ¿Sabes cuándo me puse yo a trabajar en una compañía aquí, en Broadville, para arreglarle a mi familia, a mis hijos? Pues, porque en ese entonces ya andaba yo con, 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 con Samuel Ramos. Y gracias a ellos, a, a, a la, a la mamá de Samuel, ella me ayudó mucho. Estoy bien agradecido con todos los Ramos. Me ayudó mucho a arreglar el, el, la, ¿cómo se dice la? La ciudadanía. Ciudadanía. No, no, este, residencia. Residencia. Sí. Y, Jesucita, que en gloria esté. Y, pero para entonces ya, ya había andado yo en varios grupos. Bueno, primero que nada, después de que, después de los guadalupanos, ¿con qué grupo usted iniciaría? Eh, después de los guadalupanos, pues, anduvimos tocando aquí en el Teatro Reforma. Y puras presentaciones así, ¿verdad? Tú sabes. Sí. Y luego ya conocí a un amigo que aquí lo veo seguido. Le mando un saludo a Pedro Alaniz. Él tocaba la, él, él, él tocaba con su maestro. También era, era de sexto año, quinto, sexto, igual que nosotros. Y, y nos topamos ahí en un evento, aquí en el Teatro Reforma, aquí en Matamoros. Y, y nos dijo el señor, el, el, un licenciado que era que, que nos juntó a todos. ¿Por qué no se juntan? Júntense. Y le digo, es que, pues, ¿cómo le hacemos, verdad? Pues, dijo, tú, tú, pues, tú tocas varios instrumentos. Le digo, pues, sí. Y me dijo, tocas el B. Y le digo, no, pues, nunca lo había agarrado. Le digo, pero sí, sí, lo, lo agarro. No, en una semana ya andaba tocando. Nos juntamos. Órale. Nos juntábamos en una semana, viste, así como está mi Dios que te digo, ¿verdad? Y ya tenía una noción, ya conociendo guitarra, el bajo sexto, ya de volar agarras el, el B, ¿verdad? De cuatro, de cuatro cuerdas. De cuatro cuerdas. Y sí. Usted, usted, el acordeón, antes ya dominaba la guitarra, por ejemplo. Sí, ya, ya, todo eso por mi papá. Por su papá. Sí. También el bajo sexto. El bajo sexto, mi papá, me tenía, pues, tenía modo en ese entonces, me tenía todo, hasta batería. ¿En la casa? La batería también. ¿También lo domina? Sí, pues, más o menos, más de lo que es el tiempo, pues, ya ves que no está uno activo. Claro. Pero, poquito de todo, ¿verdad? Ok. No, no, no quiero presumir tampoco. Pero, este, entonces juntamos. Y no, me lo, nos agarró un señor que se llama Juventino Lozano de la RCN. Y nos traía mucho trabajo con él en mercados, en todo. Hacía, como tú, ¿verdad? Este, control remoto y todo. Nos agarró y, 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 y él nos mandó a Emi Capítulo a México. Por medio de la RCN. Con un buen amigo que tiene, falleció hace poco, José Luis Gascón. Uh-huh. Muy, 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 un gran amigo de los malos. ¿Te acuerdas? ¿Nunca lo viste? No, no. No, hombre. Una chulada. Él era el, el ingeniero ahí del, de, de, en mi capítulo. Imagínate ahí en San Juan de Letrán. seguida de la XCW y fuimos con contrato y todo todo pagado, hotel, avión todo, todo, todo ¿Cómo se llamaba ese grupo que estaba? Bueno, ahí él nos puso los rancheritos del rancho Sí, fue gusto de él y pues ni modo de protestar, ¿verdad? Del rancho todavía Pues ya sabemos de rancheritos, pues ya sabemos que somos del rancho ¿verdad? Ni modo que de la ciudad, ¿verdad? Pero sí, grabamos varios acompañamos a las salteñitas no me acuerdo el nombre de un grande de Chihuahua, así le pusieron eran puros LP grandes Long Plays Ah, caray Con Emmy Capital ya empezaron a grabar Emmy Capital, sí y todo pagado, todo o sea, ya los estaban, yo creo apenas yo creo que estábamos en sexto todavía y ya andábamos allá, en México O sea, luego, luego nos tocó la fortuna y la suerte de poder grabar Sí, y te pagaban en ese entonces nos daban 10 mil pesos A todo el grupo A todo el grupo y yo me acuerdo que órale la piña bien partida Entre cuatro Entre cuatro nomás Eran libres, ¿verdad? ¿Y usted ahí cantaba o nada más tocaba el bajo? Y ahí, este cantaba Pedro Pedro Lenis y este cantaba Tomás Piñón o sea, le hicimos la Gori y Chato que era Nicasio Piñones Los que andaban conmigo ¿verdad? Pero yo ya ahí dejé la noción de cantar ¿Y nada más se dedicó al bajo? Sí, al B, sí Ok Como referencia en el bajo ¿Usted a quién llegó a apreciar? Este barco se toca muy bien Fíjate que yo yo me enfocaba mucho con con la música de de los relámpagos Los relámpagos Pero una vez mi papá que en Gloria Este me llevó aquí a Matamoros a la Pepsi y estaban los relámpagos y los cachorros hermanos Villarreal Villarreal y no pues dije no, de aquí soy y no por nada me gustaba mucho la charquina tu disgusto y de hecho esa yo todas las tocaba en la acordeón ¿verdad? Y este por primer yo creo una o dos veces vi a los porque andaban en paquetes Hermanos Villarreal y relámpagos Era un llenazo total no, yo estaba ¿verdad? Ya tocaba pero estábamos río pero sí sí este la verdad la verdad las son dos líneas muy buenas pero en el beige pues al Barragas ya ves que es el papá de todos José Martínez Sí Sí el Barragas Y en el cachorro estaba Y el charra también me gustaba mucho con todo respeto también eran los únicos beisistas que yo miraba de los demás había uno que se llamaba Willy y sus no sé qué también pero más que nada ellos dos ¿Ellos dos? Sí más que la verdad Ah pues qué mejor que ellos que hicieron muchas rolas muy buenas Sí con los grupos y un ponche que tienen y uno ya hace más más figuras y todo pues como pide en la pa así se hace ¿Entiendes? Ok Bueno entonces con Nachilitos del Rancho pues se van a M-Capital empiezan a grabar Sí ¿Cuánto tiempo duran juntos? Duramos 20 empecitos buenos años más o menos como unos unos 6 7 años O sea si alcanzó a crecer de edad se hizo ya de 20 años por ejemplo Sí bueno de ahí yo de ahí yo este me invitó un señor que se llama Pepe el Rivereño que él él iba mucho para allá para Canadá muy conocido Pepe el Rivereño ¿Verdad? Con él duré muchos años iba a Canadá Montreal Quebec San George Toronto él iba hasta Puerto Rico y terminamos en Nueva York y de Nueva York aquí en Houston que dan al Latin Board desde los hacían los bailes cuando la última vez andaba apenas agarrando vuelo Rigo Tobar Ándale de Matamoros en ese entonces te estoy hablando gente bueno entonces él me invitó y las las giras eran 6 6 meses perdón 6 meses completitos en Canadá no ya sabrás cuando fui pues estaba bien muy río nunca había visto la nieve ahí la conoció llevamos estaba la garita antes llegamos y nos ayudaron ¿verdad? y total allá duramos duramos que 6 meses de gira y ya nos veníamos de acá también pero eran giras largas ¿no? sí 6 meses y ya para la edad que tenía yo ya tendría algunos 14 años ya estamos hablando de 14 años bueno me sacó fuimos a relaciones exteriores a sacar los permisos tenía un amigo don Pepe ahí en relaciones y sacábamos los permisos por 6 años ¿verdad? y con eso íbamos para allá y ya anduvimos buen tiempo también con él trabajando y bastante fuera de acá para México para lo que es Vante Tampico Toluca íbamos mucho para el DF también ahí era la Alameda era grupo norteño versátil de todo tocaban también cumbias sí cumbias corridos no que yo me acuerde pero mucho cumbia y traemos mucho de de Liri y yo mucha de música tejana de aquí también de la familia sí de la familia la nube esto es un hombre una chulada también con su arreglo que llevaban igual igual con teclado este andaba Mario Fernández Mario Fernández tocaba el teclado fíjate él se enseñó ahí con Pepe pero él te tocaba mucho estilo haz de cuenta que estás subiendo a Esteban Jordán así ni más ni menos porque nosotros tocábamos mucho música de Esteban la Piedrué la Piedrué la Paloma este el 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 todo lo lo habido por haber lo tocaba Mario y se enseñó y y y mucha mucha le daba todo con las dos manos le decía yo no hombre con dos dedos no con las dos manos métele y y traía se usaba mucho Leslie ese que que cambia que se ve bien bonito que da vuelta ¿te acuerdas? no ahora ya lo están lo traen integrados los 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 teclados este grupo era igual rancheritos o otro grupo era era de todo este si ya no ya era eso ya lo ya quedó como como se llamaba este nuevo grupo pues nomás andábamos con Pepe Riveraño y sus sus tremendos algo así a ver no me acuerdo pero Pepe Riveraño nomás Pepe Riveraño era cantante era cantante nomás sí y tocaba música tejana acá en Tampico y esos lados y la gente la gente cómo no se entendía porque esta música no Tampico ya ves que son puras cumbias ahí está Tamosi está pegado Colita con Ébano y todo San Luis y Tamaulipas y Veracruz Colina los tres estaban aquí yendo por Tampico ok pero sí era era onda de Pepe que metiéramos metíamos de todo de música de todo la bikina cuando salió la bikina luego la chicoteamos nosotros y vámonos a sacarla le gustaba mucho allá en Canadá la bikina muy mexicana sí y mucha gente mexicana en ese entonces tú David mucho migrante sí pues fíjate que allá puedes andar y no te piden papeles como aquí puedes trabajar no te piden papeles bueno es lo que yo tengo entendido cuando porque todos mis amigos que hicimos allá nos decían que allá vivían allá tenían sus familias el chiste es llegar allá ahora no sé más o menos no sé cómo corra el agua todavía están en eso de que quieren que vaya gente a trabajar sí porque no hace mucho unos camaradas que unos cadetes me invitan ese cadete empezó con Benito pero él está yendo a Canadá ok y me invitó y la verdad no quise ir no por nada pero porque de repente te hablan acá y como dice el dicho no le puede servir a dos a dos amos ándele sí ok y entonces su experiencia con este grupo pues fue más compleja no creo porque tocaban música más difícil sí ya 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 fíjate ya más te va pidiendo la deja de eso bueno estuvimos con el señor Pepe que en Loreste y entonces hicimos los heroicos los heroicos por Matamoros sí heroico Matamoros este este nos lo puso Don Juan pienso yo Don Juan porque él nos patrocinó donde grabamos una que pegó las dos pegaron a la vez Don Juan Viera Lucerito sí y la última lágrima es un bolero muy bueno la última lágrima y entonces en ese entonces era CRC era Cornelio Reina Company de este lado después de CR y de aquel lado era Cornelio Reina Cachorro o algo así o sea estaban asociados ah los dos Don Juan nos llevó le gustaba mucho la música de nosotros íbamos seguido nos hablaba íbamos a tocar los heroicos los heroicos porque Mario te tocaba música semiclásica como la boda de Luis Alonso la la draga así cositas difíciles nosotros te tocaba tangos ya ves que los tangos casi nadie los usa no los pasos dobles los ¿cómo se llama la charanga también? la sí dijo Benito Cuellar es como una cumbia rápida la charanga sí la charanga sí muy conocida muy muy este ¿cómo se dice? pues pegó mucho la charanga qué raro ¿no? es un ritmo que ahorita ya no se usa bueno actualmente pues fíjate que sí yo te puedo asegurar que la tocas y la gente la toca porque ya en muchas partes ya las cumbias de un tiempo para acá quiere la gente bien rápido una cumbita lenta la tocas bien a prisa ya pegándole a merequetengue sí o entre que tenga guapango te la bailan ¿me entiendes? sí se puede sí sí pues lo más tal vez que le dé uno más más huelo más difusión también a esa música muy bonita órale qué curioso entonces los heroicos sí no me hicimos una pues en todos los grupos que han dado gracias a Dios tú David este siempre queda uno bien y gracias a Dios nos ha ido muy bien ¿verdad? desde que yo empecé yo empecé hasta la fecha estoy bien agradecido ¿verdad? ok después de heroicos con ellos si grabamos muchos LPs entonces sí si grabamos bueno con él nomás era cartucho ah cartucho ocho tracks o cómo sí ocho tracks órale ahí salió y luego ya ya cuando dijo luego va a salir en un cassette pero era ya un cassette de esos transparentes ya ves que eran blancos transparentes que se miraba de cinta sí pero ya no ya no volvimos entonces ya se hicieron los heroicos yo de ahí pues ya cada quien agarramos nuestro nuestro rumbo y luego ya pues ya anduve con unos chavos que se llamaban Los Centellas de Matamor Los Centellas por cierto les mando un saludo ahorita están un poquito malitos son dos hermanos se apelliden Mata Daniel y Abel Mata están en Taylor Tyler por allá a un lado de Dallas arribita por allá un saludo para ellos y anduve también varios años con ellos hice también discos y mucho trabajo con ellos porque trabajamos a nivel de a nivel de de club de de béisbol con el dip antes se hacía esos a porcentaje ¿verdad? y donde viernes sábado domingo viernes sábado domingo desde el área de Ébano este Tampico Tamos este acá para Palmante todo eso Valles todo Limón todo eso lo recorrieron lo recorrimos todo para acá no hombre para Veracruz también para Gutiérrez Zamora por allá andábamos entonces digamos que su estilo de tocar el bajo viene siendo yo desde mi punto de vista que yo usted lo admiro mucho como toca el bajo lo noto muy melódico y debe ser porque usted tocaba el acordeón antes sabe de melodía pues fíjate que todo eso me ayudó David porque yo nomás este no por nada pero así mi papá me decía mi papá apréndete las canciones apréndetelas dice yo me las aprendí nomás en un donde la veía mi papá se la aprendió le dije no puede ser papá no me eches mentiras dijo sí y una vez le puse una y sí fíjate tiene una memoria entonces yo él gracias a él me hice cordonista verdad y estaba no por nada bien primero con dos líneas y luego me compró la de tres ya te desplegaban más así es y todo eso repercute que agarras un instrumento y ya como dices tú tienen la noción claro sí entonces te vas avanzando oye una canción yo te la oigo y la escucho vamos a sacar esa y y pues batallé una o dos veces pero ya la tercera ya ya la saco sí porque uno que es bajista en mi caso sí yo empecé con guitarra y luego bajo pero nunca entendí la área la área melódica ajá que es de sacar las melodías sí sí yo noto que usted tiene esa esa característica en su forma de tocar ese sello bueno pues te repito todo saber poquito de todo te te facilita todo y combina todo te facilita yo pienso que y sobre todo pues bien agradecido con Dios que nos da ese talento hasta la fecha de eso hemos sacado a la familia ok y casi no he trabajado nos quedamos en que iba a trabajar en una en una compañía david sí pero para arreglarle a mi familia nomás duré siete años y y en eso ya me habló don juan pero esto ya hace veinte años atrás hace veinte años de qué era la compañía que trabajó eh cipe cipe aquí que les mando un saludote tengo muchos amigos me me mandan me escriben todavía hasta la fecha viste que seguen las favoritas que se acuerde eh en esa se procesábamos mucho camarón empanizado este la cebolla de los water burgers de la ahí se empanizaba ahí a la cebolla sí ahí había estaban las cuchillas se empanizaban andábamos todos con llore y llore ahí cuando nos tocaba la cebolla sí bueno el burger aquí también la cebolla molida la cebollita y y este queso eran como cuando yo estaba como sesenta y tantos productos que se hacían ahí para los chilis para todos para todos los negocios de comida mucha mucha comida no precisamente de camarón de pescado de todo de todo órale una compañía muy grande duré siete años qué padre ahí se dio cuenta de cada ingrediente de cómo los hacían sí y en veces te hablaban eh ven para que para que testese a ver qué tal no pues ahí salimos bien panditos como que era no era muy permitido eso pero sí sí pero ya te digo volviendo al al comentario para que me hacías sí se facilita mucho cuando cuando por ejemplo tú que tocas el bajo agarras una guitarra y yo te puedo asegurar que sacas una una pieza lo que tú creas lo que tú quieras sacar lo sacas por qué porque ya tienes noción ¿verdad? así es te agiliza mucho sí agiliza el aprender otros instrumentos sí yo lo he notado sí 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 es válido o sea uno cuenta que todo está conectado nada más sí de emprender todo repercute en donde mismo sí agilidad sí bueno y después de ese grupo que usted menciona con el que estaba trabajando con qué otro grupo entraría a ver después de de los centellas porque fíjate cuando los centellas alternamos mucho con don juan fíjate con los cachorros con los cachorros andaba 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 este charal que en gloria este andaba balde llegué a ver a velita llegué a ver a alzuela alzuela lo llegó a ver alzuela sí como sí lo llegó a ver en la feria le pegaban mucho bueno yo íbamos nosotros recuerdo la última vez que estuvimos ¿te acuerdas de Manolín y Chilisqui? no eran eran comediantes de México muy buenos ya pasó la historia entonces ahí iban ellos iban los cachorros iba Juan Salazar el de los boleros el monarca el monarca es una chulada íbamos nosotros ya ves que en la feria se presentaba mucho de varios sí y ahí llegué a ver a la última vez al Charal a Hilario perdón al Charal no alzuelas alzuelas ahí lo llegó a ver sí si las tocaba muy no es una chulada esos son mis gustos de de bateristas así ya ves que el compadre Mario pues también muy bueno Ramón este pues he andado con varios un compadre mío que era el de los el de los heroicos Juan Manuel Leozano compadre mío muy buen baterista de los mejores aquí reconocidos anduvo con con muchas bandas buenas claro y obviamente o sea a lo que me han platicado muchas razones el suelo se admiraba a por ejemplo a la timbrida a los favoritos favoritos cuatro todos los bateristas y aceros los años una no 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 una infinidad de de grupos que había aquí pero el suelo no hombre no era nada para ellos para él no era nada yo pienso ¿me entiendes? donde se desplegaba él era acá con don Juan con don Ramón ya no tanto es que con don Ramón ya tenía un estilo sí más tranquilo me dijo me dijo don Raúl Pérez pues que don Ramón pues agarró el suelas sí por hacerle la maldad al cachorro y así dice Raúl Pérez y sí sabe el señor Pérez ¿verdad? porque pues él él convivió él hizo el estilito cruzadito ¿verdad? claro que sí el redoble que tenía sí el cierre ¿verdad? que hacía sí este perdón sí sí este no no sí no no y bueno de ahí de volviendo al tema de ahí de me metí pues con Samuel con Samuel Ramos nueve años también con Samuel Ramos ¿le tocó también grabar discos? sí él grabamos varios discos ¿cómo cuál se acuerda? bueno de los que más presentes tengo son lamentablemente como un caballero ¿usted grabó lamentablemente? en muchos ah pues muchas porcas mi delito también le grabó mi delito mi delito no esa sí no ok esa sí no esa era del golpe sí del golpe de Monterrey Monterrey sí muy buena rola sí sí ¿qué otras parecidas de la de la mente la mente es que lamentablemente tiene un cambio de tono sí sí grabamos no no pues Samuel tocábamos mucho de Paulino Bernal mucho bolero mucho de Joan Sebastian los boleros buenos que sacó con Don Kiko no no es otra es otra haz de cuenta que de igualdad es la moneda es otro rollo con Samuel ¿verdad? muy diferente los tesoros donde quiere que andaba muy buena música pero estamos hablando de diferentes líneas por decir ¿verdad? diferentes estilos también estilos exacto y andaba también en Monterrey con Samuel Ramos sí fuimos varias veces con Matejano sí sí no no sí ahorita ahí andan sus muchachos hay retoño muy buenos muchachos y elementos claro que sí está un hijo de él con el control con el grupo control sí con Sergio con Control sí este Salomón les mando saludos a todos todos a todos los de Control entonces su experiencia con Samuel Ramos pues fue otra línea ¿no? otro sello otro sello bueno de ahí de ahí me fui con Yeyo Terán a Houston después de que hice una historia bien también anduve con ellos ya los últimos los Terán son de Reynosa órale y este anduvimos ahí buen tiempo hicimos un grupo ya nos cambiaron los Terán porque ya nomás era Yeyo andaba Pancho y Yeyo de los hermanos Terán hermanos Terán que estaba también la güera sí perdón y ya nos pusieron los Peligrosos los Peligrosos los Peligrosos así nomás así de secas el nombre tal cual ok y que tal música norteña de ustedes sí pero no ve Yeyo también tenía tenía lo suyo para tocar el acordeón ok y yo Terán no sé si lo habrás oído no 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 tengo lo que lo voy a tener que escuchar sí búscalo y verás ¿con él también grabó? sí sí grabé pero fíjate que yo grabé pero se quedó grabado o guardado sí y ya yo ya me vine porque en eso ya pues tanto tiempo la familia sola con los tesoros siempre andábamos fuera y ya me dice mi señora oye pues fíjate que estoy batiendo con los niños que como en estos tiempos de y yo vivía en una trailer y la trailer de cuenta que estás en una freezer claro y siempre andaba malito leo no pues me vine ah no y también me ofrecieron el jale ese en la CPEC nunca había trabajado y ya no me quería salir estaba muy bien gracias a Dios qué curioso que nunca había trabajado y cuando trabajó pues le fue bien sí me gustó le gustó porque no todo se nos da no 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 y y no por nada me gustó el trabajo ahí y pues nunca había trabajado pura música y aquí en veces me hablaban chavos vamos a la teja anduve ahí de traidor y subiendo bultos hombre es una friega haciendo yardas allá en Matamoros cuál hierba cuál sacate ni hierro se da no hombre puro desierto vine aquí cuando ya me vine es muy difícil que vivas de la pura música te voy a decir una cosa no se gana tanto como uno espera sí allá sí porque te salías y te ibas a a la zona rosa en ese entonces iba mucha gente de aquí a consumir allá a tomar y eh apagadamente haz una esquina órale ya ya agarraron dinerito y en bares en lo que es la área de Matamoros también en donde quiera había música ok o sea trabajo si había aquí es muy diferente aquí no de la música no vas a vivir aquí en Estados Unidos sí en Estados Unidos al menos que ya ahorita pues ya tengo muchos años de edad que ya ya pasé por eso es que no hay lugares para poder tocar ¿no? aquí o sea digamos bueno si hay muchos eh si anduve aquí pero aquí local ¿verdad? sí y ya te digo ya cuando estaba en Cipec me habló Don Juan me habló me habló ¿cómo supo Don Juan de usted? fíjate que ya fíjate te voy a contar cómo estuvo en una ocasión que estuvimos allá por el Tahuachalo Vía Verde eh nunca había platicado yo con esto le dijo a Abel oye Abel a ver si me prestas tu besita porque eh los muchachos se ven en cada quien en su carro el charal y todos y entonces si a veces que no va a venir eh no va a llegar a tiempo me me lo prestas y me dijo ¿cómo ves a Paz? sí sí Juan ¿cómo no? y ahí ya ya me hice bien amigo de él fíjate porque nunca no me lo había visto yo nunca cruzábamos palabras y sí le ayudé hasta que llegó a este charal y muy amigo mía en ese entonces hombre todos eran muy lindas gentes conmigo y y ya y luego ya despuesito ya venía a Matamor y me hablaba y ya nos juntamos y todo pero desde hace años ya lo conocía yo para entonces todavía todavía no nos sacaba ese disco que te digo cuando yo eso que te estoy comentando sí sí pero a día de ahí ya nació una pistada y íbamos a su casa hasta Reynosa y íbamos a visitar de vez en cuando órale sí entonces este obviamente se va el charal y y también arma otra vez otro cuadro con otros músicos he visto videos donde inclusive está otra vez Valdemar de regreso o entró Ezequiel Bernal muy muy bueno para tocar y otro bajista no conozco los nombres pero sí no hubieron varios ahí que pues yo cheque sí lo conozco mucho es muy buen elemento y aparte te tocaba el acordeón el piano el teclavo bien así puro de grupo más puro de en ese entonces así que no no era nada de los de Bernal de acá de acá no él tenía un hermano que también era Nicolás Bernal y hay otro él sí vive ya ellos ya pasaron la mejor vida está Mateo Mateo Bernal él también toca guitarra y bass y muy buenos los tres muy buenos elementos ya está para que se les quita y y este cuando una vez que nos pidió la última vez que lo miré yo le fuimos a hacer esquina a Willy Robles al mayor Wilfredo así a a a a a a entonces iba un camarada que se llama no me acuerdo el nombre del baterista y iba a cheque y y fuimos para allá le llevamos una o dos semanas a a Willy y luego yo allá le dije yo parece que don Juan anda buscando bajista le digo avéntate cheque pues tú 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 llenas todo yo pienso que es de papita para ti verdad y dicho y ha hecho sí se comunicó y ya de repente ya oí que ya vinieron aquí a un local a tocar aquí fui los viré y andaba cheque se acomodó muy bien y son muy buenos muy buen buen papel ahí cheque yo noto yo noto de cheque en grabaciones que si le mete no al bajo bien perrón sí bien perrón y no lo viste tocar el vez el teclado no nosotros ahí nos dimos porque crecimos juntos me entiendes de hecho de hecho a cheque mucho antes que don juan nos grabara nosotros recuerdo yo porque andábamos los tres nico cheque y yo cheque tocaba maracas y estaban bien huerquillos las maracas y nico tocaba la guitarra y yo agarré el acordeón entonces don juan les grabó en ese entonces estaban bien huerquillos más chavalos yo creo que yo cuando empecé y les puso los dominicos los dominicos sí no ve están cantando cheque y nico haz de cuenta dos arrillitas bien bonito pero ya como te digo este buenos elementos yo la última vez que que vi a cheque fue cuando fuimos allá con willy ok y luego ya lo lo oía lo oía mucho en en piezas nuevas que grabaron se notaba la diferencia si sonaba digo no no haciendo a un lado a balde ni a nada pero si sonaba muy difícil otra línea otra línea más diferente del cachorro ese aquí el de donde era oriundo de aquí de matamoros también era vecino si vivíamos como ellos vivían en la para no ser muy largo vivíamos como a 10 minutos de diferencia en la colonia estaban pegadas las colonias entonces estaba muy chequeo que usted chequeo yo creo que estábamos parejeando en la edad si pero yo me acuerdo que cuando yo los conocía eran andaban los dos cantaban muy bonito y el traía maracas pero sin saber que si es un musicazo que cuidado quien sabe como habrá aprendido tanto imagínate que ahorita estuviera lo tuviéramos aquí en la gloria este si así es oye entonces usted entra cachorros y quiénes andaban la batería cuando usted entra cuando entramos que entré yo con cachorro si claro un chavalón de aquí de edinburgh de si parece que era edinburgh este no me acuerdo el nombre nomás le decíamos rocky 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 y anduvo un tiempelcito y tocaba muy bien tocaba el best también tocaba la batería y sabía también bien buerquillo pero ya para entonces yo ya estaba más grande obvio te estoy hablando cuando recién entré con don Juan y duró muy poco muy poco una ocasión que se quería llevar a su a su novia para allá para Monterrey y a don Juan pues no le gustaba que y y yo oye que Mico con todo respeto dijo que que él iba en su carro no traía carro en ese entonces yo lo reiteaba pero él quería subir la novia a la aven y le dijo no aquí no vas a subir aquí no vamos puros hombres dijo ah no pues entonces no basta bueno bye y nos fuimos y hasta ahí llegó el Rocky pero sí fuimos a no hicimos varios programas con con Jesús Soltero varios likes de datos entrevistas y todo y hasta ahí quedó el Rocky sí tocaba chido sí el don Juan decía que tocaba más o menos como Belita y sí tenía un toquecito más o menos como Belita sí también tuve el gusto de conocerlo Ricardo Belga sí hermano de Rubén sí de Rubén tenía muchas chispas para tocar sí yo tuve el gusto conocerlo cuando íbamos bien seguido con Samuel el indio ahí radicaba él el indio California y ahí fíjate que él no te tomaba ni nada pura agua y pues nosotros acá pues órale y échale que Samuel Rolando que en Gloria esté también Agustín pero verdad con medida claro pues íbamos a trabajar pero él ahí se amanecía con nosotros ahí sin tomar el Belita el Belita muy inventado muy famoso fue relámpago y también fue cachorro yo me acuerdo haberlo visto con un Juan de relámpago no verdad la verdad pero sí sí lo vi allá en Indio allá estuvimos como dos tres días con él ¿con qué grupos tú estabas en aquella época no se acuerdan en aquel entonces fíjate que no se le perdió la huella él en ese entonces andaba como de promotor andaba de promotor ok pues yo cuando lo conocí nomás acá con Don Juan y hasta ahorita que tú comentas de que estuvo con Ramón también sí antes de los cachorros anduvo con Ramón muy chiquillo hay una fotografía que está con la tablita y está el barragas al lado de él sí Ricardo Vélez no sí le dio un estilo muy bonito cachorro sí muy bonito el estilo no no y gracias a Dios pues bien bendecido pues que estamos bien agradecidos con Dios que todavía andamos haciendo ruido pa porque y ya ves tanto tiempo que tenemos con Don Juan con el Lapa Juan que y espero en Dios que que sigamos haciendo más ruido todo depende de de cómo de cómo lleva de cómo lleva su vida y que Dios quiera y que Dios quiera exacto sin él no somos nada oiga pa este una pregunta técnica su estilo el estilo que toca usted el bajo ya lo tenía ya lo venía usted usando desde mucho antes su estilo sí su característica de tocar pues fíjate que no tanto hacía pa pero como te digo a base de tanto tanto años y tanto estar tocando tocando me imagino que día con día vas superando o qué sé yo te vas pienso yo que que superando mentalmente verdad le pregunto esto le pregunto esto porque por ejemplo el Suelas cuando estaba con Cachorros y con Ramón Ayala era otro se llevó un poquito del estilo sí y es lo que le pregunto usted siempre ha tenido ese estilo usted de tocar el bajo con los que ha pertenecido fíjate que sí este estilo que yo tengo ahorita pero no si hoy era cuando los heroicos vas a decir que que es otro otro rollo pero ahorita como Don Juan él no por nada nos deja que hagamos siempre desde lo de lo que está dentro de la línea me entiendes de lo de la melodía nos deja que hagamos lo que queramos hasta cierto punto verdad y y cuando no le gusta algo te dice sabes que era para esto lo otro pero yo nunca batalló no por nada y todo bien agradecido con él con Mico con todos los que formamos los cachorros verdad que le conté una familia pero si te dijera yo que que nunca discutimos yo 20 años que yo diga que yo me acuerde discutir con Don Juan nunca con Mico con con nadie o sea que que salga mal que por esto que por lo otro que que te tomaste unas copas unas cervezas no 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 todo en Santa Paz hasta la fecha fíjate ok yo creo eso eso nos ayuda mucho verdad si claro pues la convivencia de años yo creo que si se ha ganado ese respeto entre ustedes si ya se siente uno como en familia la convivencia cierto entonces este usted en el bajo con cachorros y luego con Mario Padilla en su momento cuando entró ah no me que ni me acuerde de mi compadrito hacían una sentimiento porque hacíamos un despapá y medio pero como te digo todo con medida como como dice pero Dios me ha dado la fortuna de que siempre ha traído buenos bateristas si Mayito este cuando platicaba con él este no hombre me dice no hombre yo ya la parada no hombre hacíamos un estilazo y que las paradas y los cortes y todo todo o sea este te tocábamos por decir una pieza y luego al rato le damos otro volteamos la moneda ¿me entiendes? otro otro estilo ¿verdad? pero bien hallados compadre bien dinámicos y con todos me ha hallado con todos los bateristas con todos me ha hallado bien este ahorita pues andamos con Ramoncito este andamos también ya ¿le llaman Monche? ¿cómo le llaman? Ramón Ramón Rodríguez tercero le mando un saludo muy bueno para tocar también si muy bueno chavalón antes de él estuvo un chavo que metía muchos en cerro que andaba con grupo control también si no me equivoco ¿con quién perdón? con control no estaba este que le mencioné ah el chato el chato sí también el chato yo lo invité ¿le me tocaba bonito? pues sí fíjate sí don Juan antes me decía apá búsquese como cuando cuando se salió el Rocky que ya no quiso jalar y unos días antes estuvimos ahí en la bohemia y estaba Ramiro este Ramiro este compadre de los Tigueros Martín Martín de los Tigueros había muchos músicos que por cierto les mando un saludo a todos este y ahí por primera vez vi al compadre Mario y bien amable como siempre ¿verdad? y este véngase sí véngase compadre y a veces la palabra de él compadre y este y me dio su número y todo y yo me acordé cuando íbamos para allá me dijo Iván pues a quién hablamos porque íbamos para allá para allá para lo último de Nuevo León me llamaba el doctor Arroyo por allá entonces este me acordé yo de del compadre Mario y le dije a mi cojita el compadre Mario ah pues sí y de ahí ya se nos quedó el compadre Mario gente qué suerte qué privilegio y pues marcaban una nueva época para los cachorros sí cómo no que se sigue usando esa base sí no no y yo cuando grabamos la primera vez le dije yo le dije la paga ya no estamos saliendo de su línea no 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 importa pa échale ah bueno yo porque Mario traía el el de pesado y yo pues apenas me andaba también acoplando ¿verdad? y yo échale ganas nos dejó luz verde pues órale y le dimos aquí lo bonito eh es que usted el estilo que usted impregnó en cachorros yo creo que ya lo dejó bien marcado ese estilo melódico el que se va grave agudo agudo grave y juega con las melodías y todo eso oh sí no me deja de eso para cuando bueno no hay que menospreciar al charaque claro que sí era otro más ponchado más más base sí más base pero pero de ahí deja de eso que Don Juan me regaló un diciembre me regaló un bass de siete cuerdas y eso pasó ya tuvimos en suazo allá y a los muchachos les olvidó mi bass ¿verdad? sí se les olvidó y estábamos con los camaradas buenos amigos la fiebre loca entonces andaba Roy muy linda gente también todos Nachito sí claro y le dije díganle a los muchachos a ver si me prestan el de siete cuerdas para calarlo sí y dice para decirle sabe le digo pues si no le sé ahí me voy a enseñar ¿verdad? fue lo mismo vas a estar trabajando más para abajo tú sabes David sí más agudito no batallé la verdad y le gustó a Don Juan como le di bueno y al último dijo Don Juan se vio muy bien ah pues gracias yo esperaba que no esperaba que me dijera eso yo esperaba que lo contrario y dijo le voy a regalar uno va a ver le dije ah no está bueno gracias y así quedamos y y ya de de tiempecito ya le van a hacer su bajo ah gracias bien agradecido y de repente ya llegó su bajo ahí le va a caer a la casa y me cayó y de ahí ahí lo tengo bueno por lo que dices los graba los agudos ese lo registra todo y ese sí es una chulada tocarlo pero ahorita estoy esperando a componer un poquito de acá de las rodillas para para allá usarlo yo creo que pero lo usé un tiempo yo creo que usted usted es de los que abrió punta en la cuestión del bajeo norteño porque antes era muy era siempre sido hemos sido base sí es base 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 barragas a lo mucho el tobleste que metía el atravesado pero en el caso de usted pues abrió una punta en la cuestión de que se puede hacer más dentro dentro de la base del ritmo ¿va? y eso se aprecia mucho no por nada David pero cuando cuando de siete cuerdas yo nomás había visto el de el de la fiebre loca ahorita está hasta de ocho ahorita ya cualquiera ocho, nueve y diez sí ya es mucho verdad es un arpa yo lo que tengo porque muchos me dicen nada amigos ni le tocas a las de abajo y no y empecé estaban y órale para que para que vea que sí pero yo las octaveo o le pongo acorde ¿verdad? ¿me entiendes? y se oye bien bonito perdón sí porque la fiebre loca por ejemplo si está en un bañado un bañadote sí pero yo creo que está así nada más Carlitos Carlitos se ama es muy amigo mío no mete mucha crema que digamos así de agudos porque el ritmo no te lo permite sí exacto no puede no puede rebasar la trailer no puede rebasar a la troca exactamente ¿me entiendes? pero con cachorros como que si hay un hueco que usted puede usar para meter ahí algo ahí es donde yo me acomodaba ¿me entiendes? y no imagínate con el comparen la batería comparen Mario no hombre ya esos tiempos ya no volver pero si hay muchos videos y de hecho yo supe de usted por los videos que se veían en YouTube sobre todo el en vivo que grabó con Jerry del Prado ¿se acuerdan? sí ese en vivo estuvo muy padre sí yo me quedaba impactado al ver al ver un corrido una balseada como los tocaba usted o una norteñita no o sea tratar de muchos muchos bueno nadie me lo ha comentado pero en veces estás con música y yo siempre cuando podemos estar solos aquí y yo te toco así puede haber gente muy chico así en baile y te toco igual y muchos lo toman como que ah quiere apantallar pero eso eso es antiprofesional antiprofesional perdón porque eso ya lo pasamos cuando de muchachos que quieres apantallar y que así es ¿verdad que sí? sí y ahorita ya no ya lo haces como o te veo un músico déjamele déjamele de ahí de más sí ándale y en veces quiere hacer una cosa y te sales dobrando o quedas mal o te equivoca así me pasa sí claro acá usted va para pues toca lo que usted sabe hacer y así lo toca sí le iba a preguntar este en cada canción o sea digamos tocamos mujer mujer hoy mañana mujer mujer pasado siempre las toca igual o le mete algo diferente diferente y es lo que el compadre me decía me lo decía mi compadre compadre la tocamos aquí y acá óigala y no se parece nada o sea todo con cuerda ¿verdad? bien pero no ya no las vuelves a hacer igual así es sí me explico me dice Mario Padilla también que era como como te sentías en el momento sí o un jazz es un jazz sí y también él igual seguía ese patrón Mario Padilla tocaba un día diferente otro día lo tocaba diferente sí como mal se sentía sí cómo no sí no hombre qué privilegio tan grande de que ese cuadro pues estaba muy bien sí ya conmigo Mario y el pa Juan y yo pues este hicimos muy buena muy buena los corridos de Don Juan todos tratábamos de meterle meterle algo 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 más más profesional más llevarlo más lejos ándale más más padre que si que si hacerle esquina al acordeón a las voces a todo que eso era lo que bueno antiguamente hacía el suelas el suelas se metía con el con Don Juan Villarreal sí se metía con las líneas de acordeón siempre estaba a tú con Don Juan todas las le hacía la adornaba similar y así le gusta la paz todavía actualmente así debe ser y yo siempre bien compaginado con el baterista y bien hallado bien muy inmure tiene que ser así no es la base de la música del de esto norteño entonces actualmente está con los cachorros de Juan Villarreal un grupazo que sigue vigente sí gracias a Dios ahí andamos todavía pa este posiblemente ya ahorita ya dice pa que va a haber una viene algo bueno esperemos en Dios que sí sea y si no pues ahí andamos al pie del cañón pero pues ya con esta nueva marca que dice la paz y sí sí tengo mucha fe en Dios que sí se nos va a ir bien va a haber va a parar mucho rato sí espero espero que sí sea ojalá Dios yo creo impactado porque si sabe del tiktok sí bueno de repente le ha pasado unos videos pero hay gente hay gente que está haciendo covers de la pa en el bajo y por ejemplo sabiendo quién era yo pero con el la pa sí y lo invitan a usted y yo creo impactado de que pues usted toca bien difícil y fíjate que yo he cometido el error porque casi no no me gusta mucho pues la verdad la verdad no es la ignorancia y uno como tú lo tomes pero sí me dicen apá que métete al tiktok y esto y lo otro pero no lo he hecho es que voy a tratar de hacerlo te prometo le voy a mandar al tiktok el platico de yo que he impactado me lo mandas como no porque uno no sabe lo que usted mete o sea uno lo oye sí muy bien chido pero te pones a ver los dedos y usted hace eso usted hace esto sí y Matías está muy bonito o le baja el video le corta la cuerda la mutea no sé la ahoga la ahoga la deja suelta eso es lo que nos falta mucho el matizar fíjate que yo los fenders que he tenido te fijas que traen unas tapitas y ahí traen una esponja primero les quitaba la esponja y le dejaba al último le quite todo y acá traen otra los fenders buenos como cuando andaba con los tesoros traen un fender muy bueno y este les quito para que la cuerda no se ajogue que quede quede sonando que tengan sustain sí pero también vas con el tiempo vas agarrando experiencia que la jogas aquí la dejas larga o la la cortas también le pega usted también le pega así va sí eso eso yo se lo vi estuvimos eso no te he comentado cuando vivimos los heroicos fíjate que qué bueno que te acordaste de eso lo vi allá te acuerdas de este de cómo se llaman los Arturo Castro traía un beisista que era brasileño estuvimos en México en México a nosotros una vez actores y compositores de aquí de Matamoros nos invitaron para para acompañar a uno que que tenía una pieza entonces aquí estatalmente concursamos aquí lo que es todo Tamaulipas y nosotros ganamos bueno nosotros como como acompañantes como intérpretes verdad nomás y y nos ganamos una ida con Raúl Velasco siempre es domingo sí siempre es domingo bueno se cayó cuando ahí en San Ángel donde estaba antes sí verdad y ahí vi yo Arturo Castro vi a a a Juan Torres te acuerdas a la Andia María a Sandro de América a todos ellos sí te lo juro sí y ahí vi a Arturo Castro y el chavo yo me quedé impresionado cuando le hacía así y no hombre no sabes cuántos años duré para sacar eso el sonido que daba sí pero yo decía decía no le pega y luego le aplana ya ves que yo te puedo tocar una pieza nomás con esta mano así es y en veces cuando hace privo le doy nomás así esta me la meto a la walson mientras ya mientras puedo que da el tono en la cuerda como traigo seis cuerdas y y tuve estuve estuve pero te estoy hablando de hace años pues cuando estaban huerquillos chavalos siempre vio eso y entonces ya la saqué y la saqué y ahorita ya hay bastantes que lo que lo hacen pero muchos me dicen y yo trato de decirles pero yo no puedo explicarles ¿cómo? espera práctica sí tú le pegas así a todas las cuerdas pero tiene que sonar la que la que le estás pisando ah caray está bien y deja que en otra ocasión te voy a Monterrey o que vuelvas te voy a decir pero yo no lo puedo explicar sí apenas verlo todos me dicen ¿cómo le haces? yo trato de decirles y mira esto pero no 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 pueden ¿verdad? porque a lo mejor yo no explico bien también le mete a usted armónicos mete ahogados sí también ha metido de casualidad armónicos artificiales lo llaman o sea que no son naturales son así como que entreahogados armónicos sí lo que sí lo que sí nunca 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 me cayó mucho que la la que le toca así ¿cómo se llaman? las campanitas algo así sí yo nomás lo hago cuando voy a afinar le doy le doy y ya sé cuál cuerda está ok pero en la música se me hace que dejan mucho hueco no sé o sea le falta sí o sea no no nunca me agradó eso ok no porque no pueda y slap slap un poquito también un poquito de todo ¿cómo se enseña usted a tocar slap? pues lo vas viendo los videos y eso ¿verdad? o viendo a otras personas porque yo donde llego luego me fijo no para para criticar ni nada siempre para pensando en en prosperar ¿verdad? musicalmente y ya te agarras y a veces le metes a en una ranchera o lo que sea lo puedes acomodar donde tú quieras muchos vimos a Víctor Buten el negrito ese ah no hombre está bien bien pesado es lo mejor para mí y de su época pues Jaco Pastorius sí con la ¿cómo se llamaba? la de jazz que mete Jaco otro de los vejistas que se me había olvidado del Chivo el Chivo de uh el Chivo son los que me agrada como toca sí y que ahorita actualmente hay muchos como te repito hay muchos chavalada que te tocan acordeón bajo guitarra todo muy buenos muy buenos oiga por eso que menciona el Chivo coreografía y tocar así difícil mi respeto es para el Chivo sí no y fíjate nunca nomás lo veo como cuando sale que tú me digas ah voy a ver porque como es música ¿verdad? pero sí lo escucho cuando se puede lo escucho y no y aparte baila el vato o sea baila y hace coreografía y mueve el bajo y eso para hacer eso y aquí en Matamoros sí hay chavalos que lo hacen o sea que bailan y tocan y brincan y pues uno de chaval lo hace todo eso pero ya ahorita pues ya podemos rodar mejor rodamos ¿no? exacto sí qué chulada este ¿usted siempre ha usado sombrero ahí con cachorros o no se pone sombrerito? sí uso sí uso Tejana fíjate hasta ahora con ellos nunca usé sombrero te soy franco no porque no me gustaba mi papá siempre usaba y me compraba y y este me los ponen un ratito nomás para tenerlo a gusto pero ahora de lleno ya a veces ya quiero andar aquí en la casa con mi sombrero de esos de palma no la pero pero sí con don Juan sí al menos que se me olvide porque pasa sí pero ahí me consiguen otro no yo pienso que aquí la calidad de usted mi estimado papá es que la gente los mira mucho por su talento ah pues gracias bien agradecido con toda la gente con todos mis amigos mis todos mis compañeros de no sigan Monterrey este de de todas partes de Chihuahua de de Phoenix de Los Ángeles estamos muchos bien agradecidos con ellos y los aprecio mucho les mando un saludo y la verdad que que sí me han demostrado mucho aprecio fíjate claro que sí hasta la fecha gracias excelente oiga papá algo que se nos haya pasado a platicar sí dime nos le pregunto sí algo que se le haya pasado a platicar ah no pues pues yo creo ya ya si nos ponemos a platicar toda la historia no hombre necesitamos dos tres días pero no sí no por nada este bien agradecido tenerte aquí no hombre en gusto es mío papá espero en Dios que se repita que nos vengas a visitar ¿verdad? claro que sí aquí en Brownsville sí en Brownsville aquí es la ciudad donde es el corrido en Brownsville estuvo un tiempo prisionero el del sentenciado aquí en la ciudad sí no no y pues hay muchas cosas que verdad que que pues no 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 necesitaremos más tiempo pero yo creo ya lo más lo todo es bien agradable todo lo que hemos pasado durante de la pequeñez hasta ahorita ya que estamos ya sesentones ¿verdad? pero todo ha sido bien bonito y le doy gracias a Dios para que que andamos todavía aquí bien agradecido ¿tiene usted algún pendiente que le falte por hacer dentro de la música? pues no el único pendiente es que Dios me que Dios me dé salud sobre todo que sin la salud no somos nada y pendiente pues pues echarle ganas a la vida oye papá y no se llamaría usted a cantar pues te puedo cantar te puedo hacer una primera una segunda hasta una tercera las tres cuerdas las las conozco bien como los tres si si a menos que ande un poquito con unos tequilitas un tequilita así pero si 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 puedo hacerlo como no y tocar todavía el cordón todavía lo puede hacer tocar el cordón si si como no eso nunca se me ha olvidado vete si ¿cuál fue la más complicada que se aprendió? o sea pues Esteban Jordán la como eh Astegarra se llama esa porca Esteban Jordán si el pues pues casi todas son complicadas el Zopilote Remojado Loriana eh Huela la Paloma esa es como una cumbita muy buena la tocábamos los heroicos desde entonces yo me la me la aprendí imagínate y no se me olvidan no se me olvidan y ahorita pues ya no estoy actualizado con Cadete con Ramón cuando los disgustos la charchina cuando o sea con Juan ¿cómo crees que voy a dejar de amar? esa la tocaba en la o sea todas esas las ¿se acuerda? si me acuerdo más o menos ¿verdad? y corazón corazoncito todas las corazón el charal ese es es un himno para don Juan el charal ¿la cumbia? la cumbia la maité bailando con maité que es para su hija si y más o menos todavía me acuerdo ¿verdad? pero pero ya como te digo ya agarré mi bebé y ya me olvidé el acordeón pero 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 lo bien aprendido no se olvida no no fíjate que yo quisiera que digo yo a lo mejor ya no me acuerdo y la agarro y si la la testeo más o menos si le pide la corona a Juan si la puede tocar si pero fíjate que yo casi las nunca las las coronas es la que a mí me gusta porque se me hace en esa le hierras a los botones porque está más abierta ¿la corona? si la no la 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 de Juan ah Anacleto la de cambio si este yo casi pura es la que me encanta usted es Tim Hunter si un saludo para Gilberto Reyes si un saludito si tuvimos el gusto de estar con él allá en Chicago hicimos una presentación en una casa de música y mucha mucha fanática de Don Juan fíjate de cachorros ¿verdad? muchachas jóvenes jóvenes de todos calibres en Chicago fue eso y tuve el gusto de conocer a Gilberto muy linda gente un saludo si muy buena gente Don Gilberto Don Gilberto ya sabes para que le le dices un joner a la papa para que te toque un video no pues no la papa ya me prometió uno también 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 si 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 podía tocar una gramática usted yo anduve un tiempo con un aquí en Matamoros y no me estaba bien bien así como un Oscar se llamaba Mundo le decíamos el indio este no el indio deja de este Ramiro Leja no es él traía cromática pero él hizo la yo estaba presente yo me acuerdo que estaban haciendo él le decíamos el tornillo él tocaba sax hicieron las voces Don Juan en ese entonces los conocí a ellos ya fallecieron pero tocaba muy bonito pero yo que le yo la agarre no a que te he hecho mentira también estaba un un Soledón que tocaba cromática un Valerio Soledón estaba muy él estaba muy pesado para entonces todavía no salía Óscar Hernández que yo me acuerde fíjese ya que no 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 había Óscar Hernández diálogo con Pablino a lo mejor posiblemente sí a lo mejor parecieron sí pero Óscar también tengo un gusto conocerlo muy amigo Don Juan dijo sí que bárbaro dijo Raúl Pérez que que él fue el primero que trajo la cromática sí aquí a Texas él este Óscar Hernández sí no lo dudes y ya después Pablino la agarró y dijo si no puedes con el enemigo pues que únete a la enemigo sí claro y Óscar dice se unió a Bernal y todo eso sí no no pues que bueno que 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 conoces das oído a todos esos musicazos yo me acuerdo en 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 Miguel Alemán también había había otro que se llamaba Los Cinco Fantásticos traían una cordoncita bien bonita de de cinco de cinco hileras ¿verdad? pues la cromática pero ya ya no no volví a oír nada de ellos ¿verdad? qué curioso porque ahorita yo veo yo veo que la mayoría pa pura tres hileras y se cierran y se cierran en eso sí porque fíjate que la la secuencia de o sea el pisas una pisada aquí y se aplanan las de adentro también también por eso se como que se duplica el sonido bien bonito sí muy bonito los acordes todo sí no una chulada David una chulada pues me dio mucho gusto entrevistarlo gracias encantado de poderlo saludar aquí gracias y bien agradecido y disculpa que nos agarraste pues ¿verdad? bien planeado todo esto más mejor ¿verdad? no hombre pero yo pienso que sale bien todo sale muy bien yo pienso sale muy bien pues muy bien agradecido y qué más que le mando un saludo a todos te repito a todos a todos los amigos a amistades a compañeros músicos de todas partes un abrazote y Dios me los bendiga un saludo para todos ustedes igual ahí quedó pa gracias excelente